La inspiración de este video es Bollywood y sus películas llenas de música, baile, colores, brillos. Las mujeres de la India que vemos en las películas siempre llevan un maquillaje perfecto, fenomenal, joyas divinas, vestidos hermosos y en eso nos inspiramos para hacer este tutorial. Vamos a hacer un maquillaje en los ojos fabulosos, vamos a concentrarnos en los ojos y para un acabado perfecto de este maquillaje voy a poner unos pedacitos de cinta adhesiva con muchísimo cuidado. Si es necesario quítale un poco con tu mano el pegante para que no te lastimes y lo pones en dirección hacia el final de tus cejas. Vamos a comenzar creando una base en la profundidad de nuestros ojos con el delineador Twist en Brown Fusion. Para maquillar nuestros ojos nos vamos a guiar siempre por la cinta que pusimos al final de los ojos. Así que si maquillas un poco encima no importa porque igual va a permanecer ahí esa línea que va a crear la cinta. Finalmente. Y vamos a colocar el lápiz ahí con cuidado para que no manche a otro lugar, sino así como lo estoy haciendo, como lo están viendo, debajo de las pestañas inferiores casi que hasta el final de los ojos y encima en la profundidad de los ojos también muy muy marcados. Voy a correr el color con un pincel para darle una mejor forma para el paso que viene un poquito después, a continuación de este paso que viene, que se trata de poner un poquito de base en el resto del párpado, o sea, en el párpado móvil donde no aplicamos el lápiz café. Ahí vamos a poner un poquito de base y esto es para que este pigmento Color Intense en Gold Celebration nos pegue un poquito más para que quede más intenso, se adhiera bien a la piel del párpado y quede bien concentrado el color. De la paleta de sombras 12 O'Clock, en Glam Minutes voy a tomar este marrón que tiene un poco de brillo y lo voy a poner justo por encima del lápiz que aplicamos anteriormente. Así que con un pincel voy a aplicarlo y al mismo tiempo voy a difuminarlo en todos los lugares en donde puse el lápiz marrón. Ahora, con este color un poco más claro, como un champaña, voy a iluminar la parte de los lagrimales por arriba y por abajo. Voy a tomar esta otra paleta de sombras que es la 12 O'Clock en Sexy Wishes que es de las nuevas paletas de 12 O'Clock. Este color rojo que ya lo habían visto en videos anteriores que es divino y bastante intenso. Lo voy a poner encima del color marrón. Ahora simplemente voy a maquillar mis cejas para que queden bien definidas, bien marcadas y lo voy a hacer con un color marrón mate del cuarteto de sombras Add Box en Bohemique. Ahora, con el lápiz Duo Mix en Black Mix White voy a delinear por dentro los ojos con negro. Y con el delineador líquido Line Forever en Black Forever voy a hacer una línea de gato bastante dramática guiándome siempre por la cinta que pegamos al final de los ojos. Este momento es bien divertido, se trata de retirar las cintas y ver el resultado. Y así es como queda. Retira la cinta suavemente para que no te lastimes y quita si es necesario las líneas o si queda un poquito de pegante y todo eso. El acabado de los ojos queda espectacular. Ahora voy a aplicar en todo el rostro la base Cover Matte en Mid Confidential. Esta base es un poco más oscura que mi tono real de piel, pero quiero darle ese toquecito bronceado que tienen las mujeres hindú, ese hermoso color de piel. Así que por eso apliqué los polvos más oscuros. Ahora los voy a sellar con los polvos Ready to Go en Desert Rose. Y voy a poner solo un poquito de rubor en las mejillas con el Chica Chic en Pink Kiss. Ahora, con el mismo pigmento que usamos en los ojos, el dorado, vamos a iluminar la parte alta de las mejillas. Y esto le da un toque dorado, bronceado, súper bonito al rostro. Voy a aplicar varias capas de la máscara Estira Lash en Estira Black en mis pestañas y voy a peinar mis cejas con esta máscara incolora, Secret Lash. El maquillaje de los ojos está listo, pero falta un toque de sensualidad y femineidad en los labios. Y lo voy a hacer con el Matte for Color en Red Skizofre. Un color rojo precioso. Y luego voy a apretar los labios en un papelito para quitarle el brillo y que queden bastante mate los labios. Y así queda el maquillaje. Este maquillaje lo pueden usar en absolutamente cualquier evento elegante. Queda súper lindo, femenino. Quedan unos ojos expresivos, bastante llevable este maquillaje. Pero para darle ese toque hindú y para creerme el cuento que estoy en Bollywood y terminar este atuendo inspirado en estas hermosas mujeres hindús, pues voy a darle el último toque con todos los accesorios y todos los brillos posibles. Y así queda, chicas. Ya saben, este maquillaje lo pueden llevar para cualquier evento especial, para una boda, para asistir a un grado, a un prom, para ir a una fiesta de noche. Queda súper lindo. Unos colores que, aunque son llamativos, también quedan muy bien con casi cualquier tipo de ropa. Es un maquillaje bastante llevable, combinable. Y con estos accesorios simplemente le damos el toque final si queremos llevarlo tal vez a una fiesta de disfraces. Y listo. Espero que les haya gustado. Un maquillaje hermoso, elegante, inspirado en Bollywood y sus mujeres preciosas. Nos vemos en el próximo video. Un besito. Chao.